Si es, está acompañándonos en esta mañana el urólogo, él es el doctor Susan Ibar y el tema que estaremos tratando es hacer de los cálculos renales. ¿Quién no ha tenido esta molestia? ¿Quién no ha tenido esta enfermedad? Esto y mucho más estaremos tratando en este momento. Así que doctor, buen día, un saludo para todas las reinas en gestión. Buenos días reinas en gestión. Bien, amigas, entonces lápiz y papel rápidamente estaremos hablando un poquito más acerca cuáles son los síntomas, las causas. Pero primeramente, doctor, queremos preguntarle qué son los cálculos renales. Los cálculos renales son acúmulos de cristales que se forman en la orina, la orina se produce en los riñones y algunas personas van a formar cálculos. Por ejemplo, si tenemos 100 personas, de 100 personas, 10 personas van a tener la tendencia a formar cálculo y una persona va a formar cálculo. Son concentraciones de minerales que se encuentran en la orina de todas las personas, pero solo algunas personas van a llegar a formar cálculos. Ok, ¿esto es genético, hereditario? Definitivamente existe una tendencia genética porque se ha visto que las personas que tienen cálculos tienen familiares con cálculos. Sin embargo, no se ha determinado exactamente la causa genética. Sabemos que hay, por ejemplo, cálculos de calcio, cálculos de ácido úrico relacionados con el consumo de carne, cálculos relacionados con enfermedades como el hipertiroidismo, el hiperparatiroidismo, perdón, cálculos relacionados con las infecciones, los cálculos de estruvita. Entonces, siempre se va a encontrar una relación directa con la genética, por lo menos un 50% de los casos. Ok, ahora, ¿dónde se forman estos cálculos? Existe lo que se llama la tendencia a tener un tipo de orina que concentra minerales. Se llama una orina hiperconcentrada, que lo forma más o menos un 10 a 15% de la población. Estas personas que tienen la orina hiperconcentrada son las que van a tener mayor facilidad de hacer cálculos. Ahora, ¿qué llamamos hiperconcentrada? La orina tiene una concentración definida de minerales. Estas personas tienen mayor concentración de minerales en su orina sin formar cálculos. Y un pequeño porcentaje de estas personas son los que van a hacer al final los cálculos. No se sabe hasta la fecha la causa de los cálculos, no se sabe por qué se producen, pero una vez diagnosticada la enfermedad, el paciente no va a tener prácticamente cura. ¿Ya no tiene cura esta enfermedad? Está relacionada con enfermedades metabólicas como la hipertensión, como la alteración de los triglicéridos y el aumento de la azúcar en sangre. Algunas teorías indican que la litiación urinaria o cálculo estaría relacionada con una enfermedad metabólica. Es por eso que una vez diagnosticado al paciente se debe asumir como una enfermedad crónica, como una hipertensión, como una diabetes. El paciente con diagnóstico de cálculos no va a tener un tratamiento definitivo, sino al igual que la hipertensión o la diabetes medidas generales que van a ayudar a que se formen menos piedras. Ok, entonces para esta enfermedad no hay cura. No hay cura. Lo que nosotros recomendamos siempre a todas las personas que no tienen diagnóstico de cálculo es que consuman una buena cantidad de líquido, una buena cantidad de agua al día. Los que no tienen todo. Los que no tienen. Ya los que tienen es diferente. Entonces toda persona para prevenir esta enfermedad tiene que consumir agua. Una buena cantidad de agua porque el agua va a diluir la orina concentrada y con esto va a disminuir la frecuencia de la formación de cálculos. Ahora, cuando un paciente ya tiene cálculos, cambia la cosa. Cuando un paciente ya tiene cálculos, además de beber abundante líquido, lo que tiene que beber es agua blanda, o sea, no agua dura. Es decir, no puede tomar agua de caño que tiene mucho mineral. No puede tomar agua hervida porque es agua de caño con mucho mineral. Lo que debe intentar consumir son aguas de botella o aguas filtradas. Existen filtros muy baratos. Esas aguas también de San Luis. En el caño y estos filtros van a quitar la mayor cantidad de minerales. Bien. Entonces estamos viendo algunas imágenes, doctor. Si nos puede explicar un poquito. Bueno, el clásico dolor del cálculo es el dolor que sucede a nivel de la fosa renal. Es un dolor intenso. Y en la imagen vemos que los cálculos que se forman en el riñón a la derecha pueden quedar en el riñón, pueden irse al urete, en el tubito del medio, o pueden caer en la vejiga. Y es ahí donde presentan la sintomatología. Imaginémonos una manguera que se obstruye por un nudo, en este caso el cálculo, al momento de continuar produciendo el riñón orina, se va a dilatar la parte superior y eso es lo que produce el dolor cólico, que es probablemente uno de los cólicos más intensos, más dolorosos que experimenta el ser humano. Eso es lo que le llaman cólico renal. El clásico cólico renal. Entonces, siempre por eso, a toda persona que ya tiene diagnóstico de cálculo, definitivamente es una persona que va a tener que vivir tomando mucho líquido. Es recomendable también utilizar el jugo de naranja o el jugo de limón porque esto tiene una buena concentración de citrato. Ya. Y se ha demostrado que el citrato y el magnesio pueden disminuir la formación de cálculos. Entonces, a todo paciente que de repente se le diagnostica esta enfermedad, tiene que tomar su jugo de naranja y su jugo de limón. Efectivamente. El gran problema con nosotros los médicos muchas veces es que nosotros tratamos el cólico renal, tratamos el cálculo, operamos al paciente y perdemos contacto con el paciente. Es importantísimo que después de un cólico renal o de un tratamiento por cálculo, el paciente continúe con el médico para que haga lo que se llama un perfil metabólico de cálculo para que reciba los consejos necesarios y sea un chequeo anual, definitivamente. Ahora estos cálculos son como piedritas. Ahora estos cálculos llegan a disminuir el tamaño o se quedan así, uno que hace. Dependiendo del tipo de cálculo podemos lograr disminuirlos. Lo importante es primero saber el diagnóstico certero. Muchas personas llegan a la consulta de urología peruana con dolores lumbares, dolores de espalda, dolores en la baja espalda. Eso es como yo me doy cuenta que mi paciente de repente tiene esta enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas de alarma? Y el paciente piensa que es cálculo. Entonces el primer síntoma de alarma va a ser el cólico, esperemos que no lo suceda la persona porque es muy doloroso. Puede haber sangre en la orina, puede estar acompañado de infecciones, puede haber dolor intenso en el abdomen o en la parte posterior de la espalda. El diagnóstico principalmente se va a hacer con ecografía o con una placa de rayos X simple que son exámenes muy sencillos, muy económicos y que nos van a estar dando ya diagnósticos. Hay que acordarnos que no todos los cálculos se operan. Hay muchas personas que nos dicen, doctor yo tengo un cálculo de 4 milímetros y quiero que me hagan una litotripsia o que me operen para retirarlo. Esos cálculos pequeñitos no se operan generalmente y gracias a Dios más del 90% de los cálculos se eliminan de manera espontánea. Es más, las personas que eliminan cálculos a veces ni saben que los tienen. O sea, lo eliminan en la orina. Lo eliminan en la orina de manera natural, como arena, como tierrita. Está muy popularizado, por ejemplo, el uso del chancapiedra o de otras hierbas. Sí, porque he escuchado que a veces tomas de tu chancapiedra, ese agüita bastante te va a ayudar. El problema con el chancapiedra y con las hierbas es que son diuréticos. Lo lógico es que si yo le doy más líquido, el río se carga y se le lleva las piedras, más o menos, esa es la idea del diurético. El problema es que cuando uno da un diurético, natural en este caso, uno puede alterar también las sales del organismo, como el sodio, el potasio y estos pacientes a veces nos dicen que tienen visión borrosa, que se sienten cansados. Entonces, hay una ventaja y una desventaja. Por eso yo lo que recomiendo es aumento de agua, que es lo más natural, consumo de citratos, en este caso limonada o naranja, que son jugos naturales y que no van a producir un efecto diurético como producen las hierbas. Ok, entonces es una recomendación para todos aquellos que de repente tienen esta enfermedad, tomen bastante líquido, jugo de naranja y jugo de limón. Doctor, tenemos una consulta. ¿Quiénes tienen más riesgo a tener los cálculos? Actualmente se está manejando mucho lo que es el problema del síndrome metabólico. Entonces, se está viendo que quienes tienen más riesgo son las personas que tienen alteraciones de la presión, las personas que tienen alteraciones en el azúcar en sangre y los triglicéridos, las grasas de sangre. También aquellos pacientes que tienen familiares con cálculos, que no les sorprenda que ellos también tengan cálculos. A aquellas personas que viven en lugares con poca agua, que tienen acceso a poca agua, a aquellas personas que trabajan en ambientes cálidos o viven en zonas tropicales y que no consumen líquidos, van a tener también mayor tendencia a hacer cálculos renales. Ahora, ¿a qué edad más o menos también, a qué edad tienen esta enfermedad? En realidad no hay una edad límite, ¿no? Hay cálculos en niños que son muy raros, pero existen. Y generalmente los cálculos aparecen a partir de la adolescencia, a partir de los 15, 20 años es el primer pico de incidencia de cálculos. Y hay que acordarnos que la persona que tiene un cólico renal va a tener otro cólico renal en su vida. Es por eso que lo mejor es hacerle un acompañamiento con el urológo. Entonces, los primeros signos o síntomas de alarma serían el sangrado en la orina, los dolores, ¿no? Los dolores. Para que uno pueda... Ahora, las complicaciones. Si uno no se llega a tratar a tiempo, ¿cuáles son las complicaciones, doctor? El gran problema del cálculo es que va a obstruir un riñón, ¿no? Va a obstruir la salida de orina del riñón. Imaginémonos una bomba de agua. Si a una bomba de agua le cerramos la manguera, la bomba se funde. El problema con el riñón es que a la bomba de agua nosotros le podemos cambiar, le podemos rebobinar y va a funcionar. Pero el riñón no tenemos cómo rebobinarlo. Es decir, un riñón puede dañarse por la presencia de un cálculo, hacer una insuficiencia renal y a la larga ese riñón no va a funcionar. Ese es el peligro del cálculo renal. Y el otro peligro inminente siempre van a ser las infecciones. Ahora, ¿el tratamiento que se le puede hacer a los pacientes con esta enfermedad? La primera medida, como siempre, beber líquido ante la presencia de un dolor intenso que no conozca, lo mejor es procurar un servicio de emergencia que tenemos en todos los hospitales. Acordémonos que por ley de emergencia cualquier hospital, sea del seguro, sea del ministerio, sea de las Fuerzas Armadas, tiene la obligación de atender a los pacientes en situaciones de emergencia. Entonces, si el médico lo cataloga como un coleco renal que es una emergencia, lo va a atender. La otra alternativa, bueno, sería ya tratar la enfermedad en sí. Tenemos métodos no invasivos, más del 90% de los cálculos actualmente los tratamos con una tecnología que se llama litotripsia. Esto consiste en poner al paciente en una máquina muy similar, un tomógrafo, la cual va a producir unas ondas dirigidas hacia el cálculo y lo va a fragmentar dentro del organismo sin causar ningún daño y el paciente va a ir eliminando los fragmentos de a pocos, en uno o dos días. Dependiendo del tamaño del cálculo, podemos hablar de eliminar un cálculo con esta tecnología en menos de una hora. Ya para cálculos mayores hay que operar, hay muchos tipos de cirugías, pero gracias a Dios ahora la litotripsia nos ha alivado más del 90% de los cálculos. Cada día siempre está cambiando la tecnología. Estamos tratando sin cirugía. Bien, es impresionante, doctor, porque he sido testigo yo personalmente de ver unos cálculos, de verdad que unas piedras así de grandes y uno se dice, pero wow, ¿uno puede tener eso en el organismo? Así es, ¿no, doctor? Sí, sí, literalmente son piedras, se parecen mucho a las piedras y los pacientes que muchas veces han eliminado una piedra con mucho dolor y nos enseñan la piedra. Son grandes, doctor. Cuando se ha visto la muestra. Bien, doctor, ¿cuáles serían sus últimas recomendaciones para todos aquellos pacientes que en este momento están pasando esta situación? En primer lugar, acordando que los cálculos le dan a los niños, a los adultos, a las mujeres, a los hombres, que siempre la ingesta de agua va a favorecer la eliminación de los mismos, va a disminuir la oportunidad de que estos crezcan, que si ya tienen un diagnóstico de cálculos, vayan al urólogo y busquen al urólogo una vez al año para ver en qué situación se encuentran. ¿Qué tiempo uno puede asistir al urólogo? La recomendación es una vez al año. Una vez al año. Desde pequeñitos. Nosotros nos encontramos a veces con problemas de malformaciones congénitas en niños de 10 años. O sea, estos niños no han ido a ver un especialista de pequeños. Entonces, yo siempre les recomiendo a las mamis, que nos están viendo, que nos están escuchando, hagan un chequeo con los niños para ver cómo va su desarrollo genital. Es muy frecuente que nos pregunten cómo está, lo comparen con el hermanito, con el primito o con el papá, si está bien su pellejito, su prepucio, su pene, si sus genitales están en un desarrollo adecuado. Entonces, para salir de esa duda, qué mejor que nosotros los urólogos que estamos a su disposición. Bien, amigas, entonces ya sabes un consejito. Toma bastante líquido, ¿no? Que alguno dice, no, es que yo no mucho líquido. Tienes que tomar porque es muy importante para prevenir estas enfermedades, sobre todo los cálculos renales. Bien, doctor, muchísimas gracias. Son números telefónicos, ¿dónde lo pueden ubicar? Nosotros estamos en la cuadra 935 de la Avenida Brasil, en el teléfono 3-3-2-4-0-0-9. Nos pueden ubicar en urologiaperuana.com. Y también estamos en Urología Peruana en el Facebook y en el Twitter. Bien, doctor, muchísimas gracias. Dios los bendiga, de verdad que ha sido una alegría poder tenerlo aquí en el programa, en el Cemento de Salud. Muchísimas gracias. Seguro que nuestras vidas se van a estar comunicando con usted y sobre todo, si van a nombre de reinas en acción, seguro que serán bienvenidas. Como siempre. Gracias.